¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Lo que Nadie Quiere Oír. En esta semana enviamos saludos a Joel, Nelson Corcino, Nilsson Baez y a todos los compañeros peledeístas. También enviamos felicitaciones en Nueva York a Luis Ligo, José Burgos, Francisco Fernández, Eduardo Selman, César Prieto, Ana Gateroc en Lorenz y Domínico Cabral en Boston. Pero en especial a Pablo Martínez por servir de apoyo al Comité Intermedio Catalino de la Cruz, Chuchú, del cual soy el presidente. Y de inmediato vamos al punto. Tal como se esperaba y para beneficio de todos los dominicanos, el candidato por el PLD Danilo Medina ganó la presidencia de la República Dominicana con el 51% de los votos y el próximo 16 de agosto, ante el Congreso Nacional, se pondrá la ñoña presidencial. Debo agradecer a Olga de la Rosa, Miguelina Tineo, Santos Olea y a todos los amigos de Hartford el ayudarnos a conformar nuestro Comité Intermedio y a que la Junta Central nos concediera una mesa de votación en donde todos los dominicanos pudiéramos ejercer el derecho al voto en estas elecciones pasadas. Lo prometimos y lo cumplimos. Ahora solo nos queda que se nos conceda una oficina consular y para eso vamos a trabajar en los próximos meses. Pero a continuación quiero compartir con los líderes de Nueva Inglaterra y de Conérico algunos datos que tengo a mano. En el exterior, más del 60% de los dominicanos dejaron de votar. El PRD al 2012 ha crecido en un 20%, mientras el PLD redujo su crecimiento a un 44% en las elecciones de este domingo 20 de mayo. La abstención de un 60% refleja la apatía del dominicano con los partidos políticos y un descuido del partido y del gobierno hacia ellos que nosotros debemos empezar a corregir desde ya o el PRD seguirá creciendo. Los resultados finales para los diputados en el exterior fueron 4 para el PRD y 3 para el PLD. En el 2004 sacamos más del 75% de los votos. En el 2008 bajamos a un 51% y en este 2012 un mísero 44%. Los PLDistas de Conérico necesitamos apoyo logístico, moral y económico del partido y una mayor atención de parte de la Junta Central Electoral para que en el 2016 no tengamos que preguntarnos qué pasó y perder la presidencia. Los PLDistas de Conérico debemos continuar lo que está bien, corregir lo que está mal y hacer lo que nunca se ha hecho. Me oyó Eduardo Selman y esto es lo que nadie quiere oír. Nos vemos la próxima semana.